LIMA, ESPAÑA del mar y a un lado y al sol ¿� Ges world lisa que superar el mar y tu ra' de no depender? ¿A ver, bien, ya está mal? ¡Viva España! ¿Lo puede soltar eso? ¿Lo puede soltar eso? Dice que es un perro brutal. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!